A partir de 2024 circular por las autovías y autopistas de España ya no será gratuito. Una decisión del Gobierno Central para financiar la red de alta capacidad española. Las autovías ya se pagaron en su momento y que el mantenimiento por haber hecho exceso de autovías que tampoco lo tenemos que pagar los usuarios. Pero deberían de solucionarlo de otra manera, sacar el dinero de los tantos impuestos que hay y destinar una cantidad para esas cosas. Y yo creo que ahora el motivo más que nada es que necesitan recaudar. Están gestionando fatal los medios que tienen y necesitan recaudar. Todo apunta a que se implantará una viñeta, es decir, una pegatina que tendrán que llevar los coches y que justificará que se ha pagado la cuota para poder circular. El precio dependerá del tipo de vehículo y el tiempo de validez de la tarjeta. Yo es que no creo que se tenga que pagar ni por tipo de vehículo ni nada. Ya están los peajes, que bastante es. Entonces ya tienes que pagar para ir a la autovía de aquí a Granada, me parece impresionante. No, es que no me parece correcto, ni por tipo de vehículo ni nada. En Alemania no se paga, hicieron las primeras autopistas de Europa y no pagan nada de peaje. Y aquí ahora quieren poner los socialistas, eso es una vergüenza. Las reacciones no han tardado en llegar. El gobierno regional ha criticado esta decisión. Esto es insoportable. Esto no son políticas sociales. De verdad, para que cada usuario, para que cada ciudadano, para que cada español pueda coger el coche y pueda ir a donde le dé la gana, que ese es el concepto de libertad, va a tener que pagar. Creo que desde luego esto no es un gobierno social, creo que no son políticas sociales. Mientras que los transportistas también han lamentado el nuevo impuesto. Nos encontramos muy perjudicados. Hemos luchado por que esto no se imponga en España. Creemos que eso va a ser un verdadero caos, un verdadero desastre económico. Tenemos por ahí los rumores de que van a subir el impuesto del gasóleo también. El Ejecutivo Central presentará en pocas semanas una propuesta para tarificar estas carreteras. ¡Gracias!